Hola, las buenas tardes para todos. Esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en el lunes 12 de marzo de 2018. Gracias por acompañarnos. Conozca de inmediato nuestra portada. Con todo éxito en nuestra provincia Torneo Internacional de Levantamiento de Pesas, Manuel Suárez, sin memoria. Miles de holguineros acudieron este domingo a las urnas en acto soberano y democrático. La jornada se convirtió en una fiesta electoral desde los 2.519 colegios que permanecieron abiertos desde las 7 de la mañana. En resumen, ahora mismo con la periodista Marel González. Tras la aparente cotidianidad de un domingo, cientos de holguineros recibieron la mañana fuera de casa. Las autoridades electorales abrieron los colegios a la hora prevista y no pocos madrugaron para ejercer su derecho al voto. Tenemos la responsabilidad de seguir adelante con el ideario cubano porque eso son nuestras ideas, nuestra revolución y así podemos contribuir a su desarrollo y máxima plenitud en cada proceso que se realice. La afluencia de personas creció con el paso de las horas en una provincia donde fueron convocados a las urnas más de 782.000 electores. Algunos lanzaron su memoria muchos años atrás. Las promesas que venían los políticos haciendo y esas cosas para que la gente fuera a votar por ellos. ¿Y ahora? Y ahora no, ahora es todo voluntario. La elección de 103 delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y de 55 diputados al Parlamento Cubano unió a todos. El pueblo está participando hoy en Cuba porque se sabe que en Cuba se eligen a hombres del pueblo y para el pueblo que como recurso tienen sus méritos. Las máximas autoridades de la provincia valoraron el acto transparente y democrático. Vemos una fiesta democrática y una participación del pueblo como es, como nuestra democracia también participativa en la cual el pueblo nomina y elige. Las comunicaciones aseguraron la recepción de los partes donde la acción de los radioaficionados fue vital en zonas del plan turquino y en áreas de baja cobertura telefónica. 12 colegios especiales se activaron en terminales de ómnibus, hospitales, entre otros sitios. Los jóvenes actuaron como colaboradores para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley electoral. Los holguineros asistieron a 2.519 colegios en ejercicio soberano por Cuba. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, ya estamos en línea para ofrecerles las principales informaciones que publican nuestros medios de prensa a través de la internet. Iniciamos nuestro recorrido por el portal digital del diario Granma. Resalta que en esta ocasión el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de Ministro General de Ejército, Raúl Castro Ruz, ejerció su derecho al voto en un colegio ubicado en el municipio santiaguero de Segundo Frente Oriental, Fran País. Raúl fue el primero en votar, seguido del primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, Lázaro Espósito Canto. En la página digital de Granma también se publica que otros dirigentes del partido y el gobierno cubanos como José Ramón Machado Ventura y Miguel Díaz Canel también ejercieron desde bien temprano su derecho al voto, como continuidad y reafirmación de nuestro proceso revolucionario y un tributo a Fidel. Pasamos a la portada digital del semanario Juventud Rebelde. Resalta la amplia presencia de jóvenes en las candidaturas, es el valor más importante de estas elecciones. En otro orden informativo, Radio Rebelde confirma que miles de personas marcharon este domingo en Barcelona para reclamar la conformación urgente de un gobierno que conduzca a la independencia de esa región española. Bajo el lema República Ahora, la protesta congregó a unas 45 mil personas. También Radio Rebelde comparte la información de Telesur que las últimas encuestas realizadas en Venezuela demuestran que el 51% de los venezolanos expresó estar dispuesto a elegir al candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro, como presidente en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Y terminamos en el portal digital de Radio Reloj. Publica que en ocasión del aniversario 61 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, esta emisora convoca un tuitazo mañana 13 de marzo para recordar a José Antonio Echeverría y a los jóvenes del directorio revolucionario. Desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde a través de los perfiles en Twitter y arroba Radio Reloj Cuba, el de los periodistas de la emisora, se generarán contenidos con la efeméride con los cuales se pueden ser retuiteados en las redes sociales. Y terminan así las informaciones en línea. Gracias por su amable atención y muy buenas tardes. Las gracias y las buenas tardes también para ti, Julio. Continuamos con más informaciones. Los holguineros acudieron este 11 de marzo a las urnas a votar en acto de convicción y amor a la patria. La reportera Beatriz Alván ofrece más detalles. A la pregunta de por qué votamos, cientos de holguineros responden que lo hacen por amor, convicción, por la independencia, el altruismo y por el bienestar de todos. Votó. Votó. Los 2.519 colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana en estas elecciones generales de diputados al Parlamento y delegados a la Asamblea Provincial. Unos comicios que hablan de socialismo próspero, donde el acierto de emanciparnos con nuestros propios recursos es real y los valores que nos engrandecen fortalecerán la sociedad. Votamos además por la esperanza y por el futuro. Los holguineros votamos por los candidatos del pueblo. En esta jornada, más de 700.000 holguineros ya elegimos votar por Cuba. Además, la revolución cuenta con la garantía de un pueblo firme y valiente. Por Cuba y el futuro de la patria son frases mayores que escuchamos a cada paso por la ciudad de Holguín. Votamos por nuestra soberanía, por nuestra libertad, por nuestra independencia. Votamos porque los niños sigan sonriendo. Para que se mantenga esta libertad que tenemos en nuestro país. Por eso tenemos que votar y votar contentos para poder seguir en esta Cuba libre. Por mantener un sistema de salud gratuito, un sistema de educación gratuito, por todo lo logro en el área del trabajo, de la seguridad social. Y es también la manera de reafirmar el futuro y el bienestar de la sociedad y de todos en general, y el mío en particular y el de mi familia. Y en el centro de esta jornada, Fidel y sus sueños animan en una sociedad esencialmente ética y moral. Desde Holguín, Rafael Oramas y Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, Holguineros. Sin reportes de lluvia en las últimas 24 horas, madrugada fría en localidades montañosas con valores de 12, 13 grados Celsius y 21, 19, 21 grados en el interior de la provincia, fresca, confortable para la costa, hasta 23 grados Celsius. Y miren la situación sinóptica. El sistema frontal extendido hasta el Golfo de México, moviéndose lentamente hacia el occidente de nuestro país y sobre nuestra región, débiles gradientes de presión, con un flujo del sur muy débil que propició lo que anteriormente decíamos. Por lo tanto, el pronóstico para el resto del día de hoy, bueno, pues, cielo parcialmente nublado en todo el territorio holguinero, aislada probabilidad de lluvias porque no se ve convección ni formaciones nubosas para las precipitaciones y las temperaturas en la tarde, bueno, pues, en ascenso. Vamos a tener calor en la tarde, registro de 32 grados Celsius en el sur de la provincia, 29, 30 grados en la zona costera y 27, 28 para la montaña. Ya en la noche, el termómetro descenderá, condiciones frescas con registros de 20, 21 grados, 22 grados en el interior, 23, 24 en la zona costera y estarán entre los 15 y 16 en la montaña. Y el viento, variable débil, en ocasiones soplará del sudeste al sur con velocidades hasta 20 kilómetros por hora y condición de poco oleaje en todo el litoral holguinero con precaución para embarcaciones pequeñas. En resumen, condiciones de estabilidad y esperamos que llegue el sistema frontal para los días 14 y 15. Continuemos en primer plano. Tal y como sucedió en la cabecera provincial, en el resto de los municipios hubo amplia participación de los electores. Así se palpa en el reporte que nos llega desde Jibara. Son electores de la circunscripción número 3, ejerciendo su derecho constitucional al voto. Junto a eso lo hace Adrián Rojas Rodríguez, primer secretario del partido en Jibara. Similar respuesta ante la convocatoria a elecciones generales emitida por el Consejo de Estado tiene lugar en los 202 colegios existentes en el territorio. 56,713 electores se encuentran inscritos en el registro electoral, de los cuales se espera amplia participación para elegir a los cuatro diputados y siete delegados a las Asambleas Nacional y Provincial del Poder Popular, respectivamente. Hasta las seis de la tarde de hoy se encontrarán abiertos los colegios, existiendo en cada lugar las condiciones necesarias que garanticen el éxito del actual proceso democrático. Es notable la presencia juvenil en el sufragio como muestra de apoyo al proceso revolucionario heredado de los próceres de la patria, en especial del eterno comandante en jefe Fidel. Desde Jibara, Holguín, Alfredo Claro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un total de 12 colegios especiales se habilitaron en toda la geografía holguinera para que electores que estuvieran de tránsito o ingresados en centros hospitalarios ejercieran su derecho al voto. La periodista Lisania Hidalgo estuvo en algunos de ellos y nos presenta ahora mismo los detalles. Desde las 7 de la mañana sesionan estos colegios en los que también colaboran jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria, quienes devienen observadores del proceso y apoyan a las autoridades para aclarar cualquier duda a los electores. En el caso de los hospitales, previendo las elecciones generales de las que hoy somos testigos, se les concedió el pase y alta médica a pacientes que estuvieran en las instituciones por diagnósticos o estudios patológicos. También se han ubicado diferentes puntos en los que familiares, trabajadores y pacientes pueden ejercer el sufragio. En el caso de las personas cuyo estado de salud les impide moverse, se les acercan las boletas hasta sus camas y uno de los pioneros las custodia hacia las urnas. Marcamos el rumbo de la actividad deportiva. Tras una buena organización, en la Ciudad de los Parques finalizó el Torneo Internacional de Levantamiento de Pesas Manuel Suárez y Memorian. Vladimir Marrero y Giselle Feliu nos traen los detalles. La última jornada del Manuel Suárez reservó las emociones de las divisiones pesadas para hombres y el cubano Juan Colombié, de los 105 kilos, mejoró sus marcas en la modalidad de arranque con 170 kilogramos en la palanqueta, que sumado a los 200 que alzó en el envión, les revalidaron su título del certamen. Es muy bueno lo que sucedió aquí, ya que es una experiencia más que me llevo y es en víspera también de los juegos que vienen ahora en Dominicana, que es clasificatorio el Panamericano. Me sentí muy bien y creo que, aunque no llegue a mis marcas, fue satisfactoria la competencia. En más de 105 kilos, el peruano Hernán Viera se apoyó en los 210 que levantó en el envión para también llevarse el título en el total, con 357 kilogramos, aventajando al guatemalteco Luis Alberto Oilmas, que solo lo pudo ganar en el arranque. En el arranque fallé dos intentos, que el arranque es un ejercicio muy técnico y justamente me vine acá a mejorarlo porque generalmente Cuba tiene mucha historia en el levantamiento de pesas y la verdad me siento muy a gusto entrenando aquí con los chicos porque la verdad me tratan como si fuera un cubano más, incluso a la hora de la competencia me apoyan, me dan ánimo y la verdad que me siento como en casa. Concluyó la 37ª edición del Internacional Manuel Suárez y ya los técnicos cubanos perfilan sus preselecciones a Barranquilla. Lo más significativo fueron los resultados de las féminas, que implantaron más de 30 récords en diferentes categorías. Desde Holguín reportamos Vladimir Marrero y Giselle Finiuteyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con fuera de combate de 12-2 en 7 entradas, los sultanes de Holguín lograron su segunda victoria consecutiva ante Baguano en el playoff final por el título de la serie provincial de béisbol. Los anfitriones, ahora con ventaja de 2-0 en la final, contaron con eficiente labor monticular de José Antonio Sánchez, que tiene 4 y 2 en la temporada, capaz de recorrer 7 entradas con 2 carreras permitidas. La derrota fue para el abridor Andrés Batista, su primera de la campaña, quien explotó tras 5 y un tercio de entradas de labor, en las que toleró 9 indiscutibles y regaló 4 boletos. Los que más contribuyeron a la ofensiva holguinera fueron Aníbal Baillán de 5-4, con una anotada y otra impulsada, y Rubén Prieto de 4-3 con 3 empujadas y 2 anotadas. Las acciones se trasladaron ahora hacia el estadio baguanense Melchor Anido Prada, donde se juega este lunes 12 y también el martes 13. De ser necesario, habrá partido el miércoles 14. A propósito, ahora mismo se está jugando el tercer juego de esta final, con transmisión de la cadena provincial Radio Angulo. El partido está en el final del cuarto capítulo, con ventaja holguinera ante Baguano de 8 carreras por una. Los holguineros fabricaron racimos de 3 carreras, 2 anotaciones y 3 carreras respectivamente en las 3 primeras entradas. César Concepción abrió por los holguineros y ahora trabaja Jesús Quintán. Mientras tanto, luego del abridor Michael Sainz, por el equipo baguanense, labora Ricardo Pérez. Aquí conectaron cuadrangulares hasta el momento Franklin Avalle y Luzbel Ramos. Terminamos, pero regresamos con más notas de la actividad física a las 6 con 15 minutos. Y recuerde que tenemos mucha información deportiva en nuestro sitio digital al día.co. Buenas tardes. Acuaducto Municipal informa el calendario de distribución de agua para el día de hoy. Por el Sistema Norte, Martínez y Progreso. En horas de la noche entrará Ramón Quintana Zona y Alturas de Parera. Se mantiene el Hospital Lenin. Por el Sistema Este, Villanueva, Aduana y Sanfiel. En horas de la noche entrará Asentamiento Sanfiel. Se mantienen el Lácteo y los hospitales pediátrico y clínico quirúrgico. Por el Sistema Sur, Álex Urquiola. En horas de la noche entrará Ramón Quintana Tanque. Se mantiene el Cárnico. El ciclo de abasto está en un promedio de 11 días por el norte, 14 por el sur y 10 en el este. Terminal de Ferrocarril. Los trenes Tunas Holguín, Holguin Antilla y Santiago Holguín se encuentran anulados. Y al Guantánamo Holguín no le corresponde salida. Mis amigos, en la actualidad la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva que abarca desde las formas de música culta experimental hasta las más populares, como la electrónica de baile. Por ello, el Caligari acogió la celebración del Día Internacional del DJ. Aprovechando la fecha, el destacado DJ Holguinero, Alexey Music, lanzó su tercer disco titulado Escritor de Memorias. Lo más común cuando escuchamos la palabra DJ es que lo asociemos con aquellas personas encargadas de seleccionar y mezclar la música en las fiestas o nombres tan reconocidos como David Guetta, Skrillex, Avicii y otros tantos. Pero no, la historia va más allá. Acuñado en 1935, el DJ ha cambiado conforme al desarrollo tecnológico, de tal modo que en los años 2000 cobra auge la música electrónica y la creación de famosos festivales en las postrimerías de los 90 han popularizado la imagen de esta figura por todo el mundo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. La ciudad de los parques también cuenta con su festival, con fanáticos y excelentes practicantes de este tipo de música. Uno de ellos es Alexey's Music, quien escogió el Día Internacional de los DJs para lanzar su tercer disco, Escritor de Memorias. Compuesto por 14 temas, en sus creaciones encontramos Trap, Trance, Minimal y Remix, además de que recogen sus 11 años de vida artística. Durante su presentación, el artista tuvo varios invitados especiales, entre ellos Jonathan Arum, el dúo Conexión y el grupo de Teatro Sauce. Como dicen todos los cubanos, la segunda capital de la música electrónica es alguien, en fin, aquí es un experimento, como digo yo, aquí muchos seguidores, muchos fans y de verdad que me muero siendo olguinero, como digo yo, y para adelante la música electrónica. Este joven, ganador de un premio Lucas y promesa de la música electrónica olguinera, regaló a sus seguidores una noche espectacular. Desde Olguín, Lizaña Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya al cierre hoy, conocimos que según datos preliminares ofrecidos por la Comisión Electoral, la provincia de Olguín reportó alrededor de un 83% de asistencia a las urnas este domingo, cuando el pueblo eligió a sus delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y a los diputados al Parlamento Cubano. Los municipios de Antilla, Frampaís y Cacocún muestran la mayor participación. En intercambio con la periodista Marel González, Caridad Ramos, presidenta de la Comisión Electoral Provincial, subrayó que la jornada se caracterizó por la disciplina, organización, transparencia y total apego a la ley electoral. Destacó además el protagonismo de los jóvenes que se desempeñaron como colaboradores en los 2.519 colegios. El próximo paso será la Constitución de la Asamblea Provincial del Poder Popular el día 25 de marzo. Y así nos estamos despidiendo por hoy. Gracias por acompañarnos. Más informaciones hoy a las 6 y 15 en Noticias al Cierre. Buenas tardes. Gracias.